¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías de nuevo y hoy estaremos hablando de Sasha en Buscando a Frida. Pero antes de empezar los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas, Sasha es uno de los personajes más importantes de la serie de Buscando a Frida. Y creo que es uno de los personajes más inocentes. Ya que todos los personajes tienen cola que les pise, pero Sasha no. Por eso creo que muchos, muchos aman a este personaje. Por eso todos, todos me preguntaron en el último video que publiqué. ¿Qué pasará con Sasha? Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto. Así que vayan a seguirme en mi Instagram ya que ahí también me pueden hacer preguntas. Entonces, volviendo al tema. ¿Qué pasará con Sasha? ¿Por qué acabarán con Sasha? Pues les cuento. Supuestamente Sasha descubrirá la prueba que incrimina a Rafaela. Por eso Rafaela decide acabar con Sasha. Primero Rafaela le ofrece dinero a Sasha. Y Sasha decide rechazar el dinero que le ofrece Rafaela. Pues Rafaela se le hace más fácil acabar con Sasha. Y Rafaela termina matando a la pobre Sasha. Déjalo en los comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que Sasha debería morir? ¿O creen que debería quedar viva? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales. En Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.